PRETTY Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás pa' si nos arrepentimos Si nadie es culpable pues culpamos el destino con el Si nos vamos, si se baja pues nos fuimos Y yo el ave, campo otra vez, tirolino Ya lo sabe, antes de ayer lo dijo Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Villalave, avión, coche, alquilo limo No lo saben, pero hace cinco dijimos Nena, por tu forma de hablar y tuyo Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina discaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás por si nos arrepentimos Si nadie es culpable, pues culpamos el destino con el Oh, 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 oh Gracias por ver el video.